Sepan que el PSOE liquida la comisión Pegasus, donde el PP quería investigar el espionaje del móvil de Sánchez. El PSOE ha maniobrado con sus socios separatistas en el Congreso para que la comisión de investigación sobre este espionaje quede desactivada. Al menos la rama que afectaba al espionaje, al móvil de Pedro Sánchez y a tres de sus ministros. Recuerden, un pacto de los socialistas con Esquerra Republicana, con Junts y con Bildu permitirá anular esa comisión e incorporar parte de los citados a declarar en la comisión de investigación sobre la operación Cataluña. El PP y Vox querían aprovechar esta comisión para exigirle a Sánchez respuestas sobre quién espió su móvil, qué había en él. Y, naturalmente, señoras y señores, con todas las sospechas puestas donde han adivinado, en Marruecos. Bueno, pues estamos ante otro asunto del cual se ha hablado que la UCO tenía información y, bueno, serán de todas esas investigaciones de las cuales luego pueden partir líneas de investigación vaga redundancia con el mismo fin, al final, que deben tener todas, que son las cuentas bancarias. Porque, al final, todo se resume en cualquier tipo de investigación hoy día de las que estamos hablando, que no son, en principio, de crímenes, pues son delitos económicos y todo tiene que acabar, pues en esa serie de testaferros y de cuentas pantalla que conducen a donde el pirata esconde su tesoro, básicamente. Bueno, a mí me parece razonable que Sánchez no quiera que haya una comisión en el Congreso... No, no es lógico, yo tampoco quisiera que investigues lo que había en su móvil. Sí, claro. Es que dejar de ser absurdo, es decir, pues claro que no, ¿a ti qué coño te importa lo que hay en mi móvil? Hombre, pues sí que nos importa... No, vamos a ver, honestamente, es un móvil de él, que habrá cosas de no sé qué, y los otros están ahí, eso ya está en la Audiencia Nacional, hay un juez ahí investigando esas cosas y, bueno, y para eso están esos órganos. Lo que tienen que hacer los diputados del PP es leerse las enmiendas y luego votar y no pedir gilipolleces. Que tenían tres meses los tíos.